Entre tus manos, Señor Jesús, encomiendo mi Espíritu, que mi oración se leo de ti como incienso, que mi sol no sólo ofenda en la tarde. Entre tus manos, Señor Jesús, encomiendo mi Espíritu, que mi oración se leo de ti como incienso, que mi oración se leo de ti como incienso, que mi oración se leo de ti como incienso, que mi oración se leo de ti como incienso, que mi oración se leo de ti como incienso, que mi oración se leo de ti como incienso, que mi oración se leo de ti como incienso, que mi oración se leo de ti como incienso, encomiendo mi Espíritu. Encomiendo mi Espíritu